Comunicado del Ejército del Pueblo Paraguayo EPP No hay paz ni dignidad con niños que mueren de hambre, con obreros explotados, con campesinos despojados de sus tierras. El 60% de nuestro territorio está en manos de extranjeros que oprimen y exprimen a compatriotas nuestras tierras, nuestras riquezas naturales. Los campesinos, verdaderos y legítimos dueños de las tierras, ocupan solo el 4% de nuestro territorio, olvidados y marginados por los gobiernos de turno. Hoy son despojados de sus tierras por la sojalización. Criminal, terrorista y vendepatria es el narco gobierno de Cártes, que es responsable de la muerte diaria de niños por hambre, aumento de la extrema pobreza. Hoy presenta a la EPP Alianza Público-Privada como progreso para el pueblo, siendo realmente la venta de nuestro país al mejor postor. La privatización de los servicios esenciales como la educación, salud, agua, luz, teléfono, aeropuertos, recursos minerales, solo traerá mayor sufrimiento, miseria y explotación para los pobres. Los EPPistas no elegimos el camino de la violencia. Nos impuso el gobierno, al que solo importa la vida y las vacas de los ricos. Somos hijos del pueblo pobre. Somos sobrevivientes. Desde que nacimos, conocemos el hambre, el frío, las carencias y las faltas de oportunidades. Son los condimentos necesarios y suficientes que nos ha convertido en guerreros. La violencia es el único lenguaje que los ricos usan y entienden. Cualquier manifestación pacífica o cubación de tierra, las ahogan en sangre. Que vengan los ricos a defender sus intereses. Son unos pocos ñatos, cobardes, debiluchos y cagones, que solo saben cacarear. Estamos ansiosos por entablar combate con los ricachoncitos nacidos en cunas de oro. A los policías y militares les decimos que no vale la pena dar la vida por defender los intereses de los ricos. No tienen por qué luchar a muerte. Si se rinden, respetaremos sus vidas. Nuestra lucha es por la tierra, el pan, por la salud y educación para todos, por una vivienda digna. A los obreros, campesinos, estudiantes, indígenas, hombres y mujeres, a la juventud rebelde e indomable, les instamos a engrosar las filas del ejército de los pobres y así poder desalojar definitivamente de nuestro país a los parásitos, sanguijuelas, que son los ricachones, que se enriquecen a costa de los pobres. Viva a nuestros queridos y entrañables camaradas caídos en combate. Comandante Gilberto Chamil Cetrín, camarada Germán Aguayo, comandante Simón, comandante Aníbal, teniente Coco Bernal, camarada Víctor, un fraternal y respetuoso saludo a nuestros camaradas prisioneros de guerra del gobierno. No a la privatización, no a la sojalización. Viva el heroico Mariscal López. Viva el heroico Mariscal López.